... Sí, soy yo. Hola, mira, que soy Rafa Ruiz, director de la Resar. Ah, Rafa Ruiz, director de la Resar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien. ¿Qué tal el trabajo y todo esto? Pues bien, la verdad es que me van saliendo bastantes cosillas. Estamos ahí, ya sabes, al pie del cañón. Bueno, oye, mira, es que yo te quería comentar una cosa. Dime. Es que vamos, a mí me gustaría que participases en un evento que vamos a hacer en la Resar, el día 18. ¿Cómo lo tienes? Pues bien, creo que bien. Vale, bien. Entonces, la cuestión es lo siguiente. Lo que queríamos es que presentaras lo que es la inauguración de curso que hacemos todos los años. ¿La inauguración del curso del de ahora? Sí, sí, sí. Vale. El curso académico. Me parece un poco extraño porque normalmente, como sabes, es un acto en donde el director da su discurso inaugural, después hay un académico, un profesor que cuenta un determinado tema pedagógico, pero lo que pasa es que yo lo que quería es cambiar un poco el formato. Ya. Entonces, uno de los temas que nos está preocupando muchísimo es el de la realidad profesional de los egresados. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el alumno sale de la Resar? Que le llamamos el agujero negro, ¿no? El agujero negro, sí, está bien eso. El agujero negro en donde, bueno, pues ahí el teléfono sobre todo es el que manda, ¿no? Ya. Y el teléfono el que manda y el que deprime, fundamentalmente. Sí, sí, bueno. Bueno. El teléfono es tu gran amigo, tu gran enemigo, estas cosas. Vale. Bueno, entonces, la cuestión es la siguiente. Yo no quiero aparecer en el escenario. ¿Cómo que no quieres aparecer? No, no. Yo lo que quiero fundamentalmente es que el protagonismo lo tenga, pues, por ejemplo, tú, como persona, como actriz, que ha salido de la Resar y que presentas el acto. Pero ¿y tú por qué no vas a subir tú al...? No, no, no. ¿No vas a estar o te pilla...? ¿Has quedado ese día o...? No, no, es que he quedado, ¿no? Ah, te has quedado. No, la cuestión es eso, que yo lo que quisiera es que va a haber unas mesas redondas en donde pues estén una serie de figuras, de personalidades del sector, ¿no? Y que estas personas, pues, nos ayuden a debatir, a reflexionar sobre nuestros problemas. Bien, interesante. Entonces, la presentadora de todo el acto debería ser tú. Empiezas, presentas, continúas, moderas y finalmente finalizas. ¿Cómo finalizas? Inauguras el curso académico. Vale. ¿Qué te parece? Bien, pero bueno, entonces, esto me has dicho que es el 18, ¿podemos quedar esta semana para ensayarlo un poco, verlo así más despacio...? Bueno, bueno, podríamos, podríamos, podríamos perfectamente, quiero decir, mira, Nieves es una profesora de dirección escénica, ella va a ocuparse de la organización de todo el acto. Vale. Y, bueno, pues, ella te dice todo lo que tienes que hacer, va a haber una serie de ponentes, todo... Bien, vale, entonces, ¿cuándo quedamos? Vamos a ver, la cuestión, Lucía, es que es hoy. ¿Cómo hoy, Rafa? Sí, es que es ahora. Ahora mismo. ¿Cómo que ahora? Rafa, ¿cómo que ahora? Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Te viene mal? Bueno, me pillas un poco como viene siendo, o sea, ¿quieres que vaya ahora? Sí, ¿no ves? ¿No te das cuenta? Es ahora, Lucía. Pues, vale, pues nada, pues voy para allá, o sea, vamos, que empezamos... Entonces, yo lo siento porque ya te digo que yo no voy a estar. Vale, pues, no, o sea, que es solo un holograma lo que veo aquí en la primera fila, ¿no? Bueno, pues, Rafa, voy al lío, ya, ¿vale? Venga, bueno, hasta luego. Dime, yo no puedo estar porque estoy en Polonia. Ah, que estás en Polonia. Vale, pues nada, yo se lo digo. Bueno, tú no te preocupes que yo... Una cosa importante, agradece a la inspección, a la inspectora María Luisa Martínez y al Mudena Boca Negra que estén aquí, digamos, acompañándonos en este acto. Y, bueno, y a todos los ponentes que te han tenido este gesto de ayudarnos un poco a reflexionar sobre estos temas. Muy bien, pues agradecidos todos en tu nombre de mi parte, o sea, de tu parte, de todos agradecidos. Y te dejo, Rafa. Vale, adiós. Chao. Pues, muy buenos días. Bienvenidos todos y gracias. Pues, bienvenidos a esta inauguración del curso 2014-2015 aquí en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Hace siete años, que se dice pronto, estaba yo sentada tal día como hoy en una de esas butacas. Y estaba sentada junto a unos entonces desconocidos que se convertirían en mis más cercanos compañeros durante los cuatro años que pasé aquí. Muchos lo siguen siendo después. Todavía hoy, ya fuera de la escuela, pero en esa carrera de fondo, interminable, muy difícil y maravillosa, que es esta profesión. Desde entonces... Gracias. Esta sigue siendo mi escuela desde entonces. Y mi casa, también. Y luego es de todas las personas que estudian y trabajan... Perdón. ¿Cómo? Perdón. Sí. Sí, sí, que es la escuela y la casa de todos los que estudian, trabajan aquí y también de los invitados que nos acompañan hoy, que son profesionales de las artes escénicas, con quienes estableceremos un encuentro desde la escuela y la profesión. Y aquí, pues, entre ellos, elaborarán desde sus distintas voces y miradas su particular panorama desde el puente que une la escuela y la profesión. Ay, eso es mi móvil. Número desconocido. Esto es un casting seguro. Perdonad, eh. Es un seguro. Sí. Hola. Sí, sí, soy yo. Soy Lucia Barrado. Sí, soy licenciada en interpretación textual por la RESAD. Tengo también formación en Argentina, bueno, en distintos países. Países. Tengo experiencia en cine, bueno, en teatro, algo de televisión. ¿Perdón? Ya, gracias, pero es que no quiero cambiar de compañía telefónica. Muy amable, gracias. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? De la escuela y la profesión, ¿no? Pues, para andar ese camino del mundo profesional, pero también el de los años de estudios aquí, Luis Landero, profesor durante muchos años de esta casa, escritor y nada menos que Premio Nacional de Literatura, nos dio unas consignas el año en que yo presencié una lección inaugural aquí como alumna de primero. Ese año, Luis Landero hizo, como digo, la lección inaugural y era el año en el que se jubilaba. Así que me gustaría compartir con vosotros y recordar con algunos aquellas palabras y que sirva también esto de recuerdo y homenaje a todos los profesores y profesoras que han pasado por esta escuela. Esas consignas las llevo conmigo y, de hecho, las tengo aquí. Os he dicho que esta es mi casa, ¿no? Las tengo aquí en mi kit de supervivencia actoral. Bueno, tenemos unas mallas de trabajo, claramente. Bueno, esto es un delantal de camarera. Ah, bueno, esto es del curro de trabajo de teleoperadora que tuve que hacer hace un par de años. Bueno, aquí tenemos, esto es, bueno, de las animaciones, bodas, banquetes, cumpleaños, comuniones, estas cosas. Y por aquí, aquí está. La lección inaugural de Luis Landero. Bienvenidos a Ítaca. Con su permiso y el de todos vosotros. Dice así. Hay una palabra que a mí me gusta mucho y que la aprendí de niño de labios de mi madre y que encierra toda una filosofía. Tienes que hacer las cosas con jeito. Jeito significa actitud, gesto, disposición con que se hacen las cosas. Ser jeitoso o sheitoso en gallego es hacer las cosas bien por el gusto de hacerlas. No por un interés inmediato, sino porque sí. Por el puro gusto de hacerlas bien, de dar lo mejor de nosotros mismos, de otorgarle resplandor al instante. Hoy se tiende a despachar todo deprisa y de cualquier manera, y a menudo por el ansia del dinero y la fama. Y es una pena que, pudiendo ser sheitosos, muchos opten por la vulgaridad de ser meramente exitosos. ¿Cuánta razón tiene esa frase tan manida, pero tan certera, de que un sabio se recupera enseguida de un fracaso, pero un imbécil no se recupera nunca de un éxito? Seamos, pues, jeitosos. Confiemos en nosotros mismos y no intentemos gustar a los demás al precio de traicionar o malbaratar nuestro verdadero modo de ser, nuestra originalidad, nuestro mundo. La búsqueda y la conquista de ese mundo propio intransferible es la tarea esencial del artista. Antes de dar paso a la mesa redonda que tendrá lugar aquí en unos segunditos, vamos a presentar a la resada, a los que empezáis hoy vuestro curso aquí y a los invitados que nos acompañan esta mañana. La Real Escuela Superior de Arte Dramático tiene su origen en el año 1831. Aquí trabajan actualmente 63 profesores, 48 personas en administración y servicios y hay 341 alumnos. En esta escuela se forman profesionales en el ámbito de la interpretación, la dirección, la dramaturgia y la escenografía. Y su prestigio se actualiza cada vez que en una sala de ensayos, en un escenario, en una publicación, en cualquier lugar, cualquier ámbito que tenga que ver con el hecho escénico dentro o fuera de nuestras fronteras, alguien, alguna de las personas que está allí dice, yo estudié en la resada, yo estudié en la escuela pública, yo me formé en la resada. Y somos cada vez más generaciones, hace más de siglo y medio, que salen de aquí titulados, hay alumnos, profesores, profesionales, que nos juntamos, que trabajamos duro, a fondo, para seguir en este mundo del... Perdonad. Sí. Sí, llame yo por el casting con Luis San Artizo, sí. ¿Podemos...? Un segundín. Gracias. Sí. El bolo el sábado. Sí, 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 hablé con la concejala el otro día, me dijo que no había ningún problema, que empezaba todo del norte. Ay, perdón, un segundín que... Sí, ahora completamos. ¿Hola? ¿Cómo? Lo de... Ah, sí. Mickey Mouse. Comunión. Sábado que viene. Bueno, sí, le... Espera un segundo. Sí. Sí. Plano con AutoCAD, versión final del texto en PDF y un Excel con toda la producción... Ok. Vale, te lo mando por mail en cinco minutos. Genial, gracias.